Urgente, señales de paz por José Félix Lafobri Rivera, 21 de abril 2023. El pasado 13 de abril, en un consejo de seguridad con el gobernador de Caquetá, el diputado Wilder López, hizo una denuncia pública de la mayor gravedad. En los municipios de San Cayetano y Puerto Rico fueron citados por las FARC-EP, según la Marquetalia, cerca de 100 ganaderos, obligados a pagar vacuna a este grupo narcoterrorista. 10.000 pesos por cabeza, 10.000 por hectárea, 50 por kilo de queso y 20 por litro de leche, y si quiere, multiplique por dos, pues otros grupos ilegales haciéndose pasar por la segunda Marquetalia también están cobrando. ¿A quién pagarle? ¿Cuál es la verdadera? Cuando están en juego la seguridad de la vida, no hay espacio para verificaciones. La extorsión y la zozobra de la inseguridad en campos y ciudades vuelven a amenazar al país, que atraviesa por un momento confuso en el ámbito trascendental de la paz total. En noviembre de 2022, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, hace unos días Iván Bordisco, comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, y a finales de marzo, Walter Mendoza, representante de las FARC-EP, segunda Marquetalia, anunciaron optimistas su ánimo de diálogo en busca de la paz. Sin embargo, a pesar de esas declaraciones, mesiánicas todas, persisten los ataques a la fuerza pública y los hostigamientos a la población derivadas de sus economías ilícitas, en un escenario violento al que se suma en el plan del golpe. Una veintena de bandas medianas y centenares de bandas urbanas de microtráfico, además de la acción evalentonada y creciente de las guardias campesinas, moviéndose en el límite del código penal y, como si fuera poco, los enfrentamientos armados entre unos y otros. Este escenario de confusión tiene como telón de fondo el acuerdo con las FARC para una paz estable y duradera, que nunca llegó, en tanto que el acuerdo quedó colgado a la constitución por la puerta de atrás y su cumplimiento es bandera del actual gobierno. Frente a la línea base del acuerdo del Teatro Colón, el ELN ni lo desconoce ni lo reconoce. Para Pablo Beltrán fue un acuerdo entre cúpulas para lograr reivindicaciones políticas y beneficios. Un acuerdo a espaldas de la sociedad cuya participación, por el contrario, es el eje de las actuales negociaciones. Para el EMC de Mordisco, en guerra con el ELN y enemigo de la 2ª Marquetalia, a la que acusa de alianzas paramilitares, el acuerdo ni siquiera existió. De hecho, no se consideran disidencias porque ellos son las FARC y, por tanto, en una negociación empezarían decenas. La 2ª Marquetalia, por su parte, es enemiga acérrima del EMC. Al parecer Mordisco mandó a matar a Márquez, pero defensora del acuerdo del cual este último fue jefe negociador. Sin embargo, tras la muerte de Santris, el país de Serromaña y con Márquez fuera de escena, se muestra acéfala y debilitada. Dice Mario Magnum, de violencias cruzadas y frente al eventual rompecabezas de tres procesos simultáneos con grupos, con más dogmáticos, recalcitrantes y permeados por el narcotráfico, perciben que el ELN, cuyo proceso de negociación tiene vocación de locomotora de la paz total, podría convertirla en crucijada en oportunidad y tomarla de la antena. Si se decide ofrecerle al país lo que a gritos le está pidiendo, señales de paz. Un piloto regional de cese de hostilidades, es decir, de sus actividades ilícitas, es una de sus zonas de influencia, con mecanismos de verificación y con la presencia integral del Estado, que siempre ha faltado para ocupar los espacios con inversión social, sería una señal de paz para el país. ¿Será que la sensatez regresa a la mesa? ¡Gracias! ¡Gracias!